¡Libertad! 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 El día de hoy en la madrugada se ha dado inicio a la operación Libertad en Venezuela, encabezados por el presidente interino Juan Guaidó, quien a propósito es reconocido como presidente interino de Venezuela por más de medio centenar de países alrededor del mundo. Esta operación ha dado justamente la libertad a Leopoldo López, líder opositor al régimen chavista. Por tal motivo, un grupo de venezolanos encabezados por el embajador de Venezuela, Carlos Escul, están aquí en la Alameda de 28 de julio, a tres cuadras de la embajada de Venezuela, mostrando su apoyo al presidente Guaidó en esta operación denominada Libertad. ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Libertad!